Quería contarles un poquito quién estábamos hoy acá. Hoy tenemos la suerte de compartir en el comedor, escucharos el comedor, y también familias del CAI, de acá, de Libertad. Gracias por estar hoy acá, por acompañarnos. Nosotros vinimos con una referente de San José que trabaja en el proyecto Manta Solidarias y después con todas, o sea, con parte del grupo enorme que hay de mujeres que trabajan en esta propuesta. Yo quería contarles cómo se realiza esto que se llama Manta Solidarias. Es un proyecto que nace en la pandemia donde el grupo de mujeres de todo el departamento, también de acá de Libertad, empezaron a hacer cuadraditos de 20 por 20. Después se hacían de paño cortado, se hacían de polar, se hacían tejiendo. Después eso pasó en segundo plano donde teníamos muchas mujeres que se encargaban de coser esos cuadritos y bueno, y se llevaban los cuadritos a un lado, al otro. Imagínense, en plena pandemia se trasladaban las cosas de un lado al otro, se cocían, y ahí empezamos el primer año con poquitas, que eran unas 40 mantas, después se superaron y se llegó a 100, y hoy tenemos más de 200 para entregar en todo el departamento. Libertad, las compañeras del merendero también formaron parte del comedor, también ellas también acá cortaron, ellas también acá tejieron, armaron, porque esto... También hay usuarios de acá que hicieron, tenemos tejedoras de Libertad, tenemos tejedoras del medio rural de la zona, para nosotros es muy importante, porque cada manta, como yo digo, cada año está hecha con mucho amor y no sabemos ni esa manta por cuántas personas pasó, pero sí que cada persona lo hizo con muchísimo amor y cariño. Muchas fotos de abuelas con sus nietos generando los cuadraditos, después tuvimos una maratón de tejido que se hizo en San José donde vinieron muchas mujeres del medio rural y de zonas también urbanas para compartir esa jornada y había más de 80 tejedoras tejiendo al mismo tiempo y cosiendo al mismo tiempo. Y bueno, capaz que hoy estaría bueno que se presentaran las tejedoras que nos acompañan, que ellas son, pero miren, una cosita chiquitita del grupo gigante que hay, pero bueno, está bueno porque son ellas las protagonistas de esto. Un día, un día, un día. Ustedes se presentan y cuentan. Hay algunas más viejitas que tienen más tiempo haciendo manta y otras que se incorporaron este año. Sí, yo soy nueva. Bueno, tema es nueva. Sí, sí. Estaba desarmando, armando cuadritos y colaborando con lo que se puede levantando. Encantada soy. Encantada. Bueno, yo soy Mirta que estoy creo que casi desde el principio. Yo también tejo, desarmo. Tengo dos tejedoras que me acompañan. Yo les alcanzo lana y ellas tejen, otros que arman y así lo vamos llevándome todas, un poquito cada uno. Soy Marta, también mi nombre este año. Por lo general, hacía las madejitas. Con mi maquinita, me había las madejitas y yo colaboro con las compañeras también. Bueno, yo soy Mirta y yo me ocupo de armar. Además, tiene que hacer los cuadritos hasta formar las mandas y con mucho amor, mucho cariño. Estoy muy contenta, es muy entretenida. haciendo. Yo soy Jennifer, también estoy desde el 2017 y comenzamos con 10 y bueno, me encargo de armar coso a mano y dejar un barrio proche para que queden más prolijitas y bueno, y también con todo amor para que las disfruten todo lo que las reciben. Bueno, yo soy Isabel, estoy una de las... del principio también. Yo armo también las cosas a máquinas, las termino. Y bueno, una actividad que para mí fue muy importante porque me agarró en un momento de la pandemia que estaba todo el mundo bajón. entonces fue como un día y vuelta de entregarles algo a toda la gente que lo necesitaba y el poder ayudarme yo misma por entregarles eso a esa persona. Entonces como que es una actividad que me encanta y que mientras tanto de lo que se va a hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenido al alcalde. Un aplauso al alcalde. También quería decirles que como ustedes acá y los compañeros del CAI, las mamás del CAI, en el CAI tienen una referente que conversa con ustedes, está acá en este comedor tenemos a Luisa que es la referente que trabaja con todos los compañeros y que es una referente de lo social para nosotros en la ciudad de Ejartá. Y en el proyecto de Mastas Solidarias tenemos una referente que es Natalia, la compañera que está allá que le pido también un fuerte aplauso. y a través de las coordinaciones con el alcalde podemos llegar a diferentes familias no solo por las Mastas Solidarias sino también al ingreso del comedor, a través de ayudas de canastas de alimentos. entonces ese es nuestro rol. Si bien no podemos estar siempre acá, la dirección está en forma física en San José, tenemos la suerte de tener un alcalde y una referente de comedor que nos permite estar en coordinaciones permanentes para llegar a ustedes. Hace un poquito, ahora unos días atrás estuvimos también trabajando sobre un tema de la sociedad que es el bullying y también tenemos una campaña que estamos preparando con el alcalde y así se va llegando con diferentes actividades a todos los puntos del departamento. Así que gracias, gracias a la prensa que le da discusión a todos los que hacemos. Esto lo apostamos acompañando con una medienda saludable que es muy importante también, una buena alimentación los días fríos. Así que bueno, gracias por tener el comedor completo. Esta es una casa que está abierta a todos, no solamente es el lugar donde venimos a comer y a prendar, sino que siempre hemos dicho con Luisa que este lugar queremos que sea un lugar de puertas abiertas. La pandemia nos hizo parar un poquito pero ahora de a poquito estamos empezando a abrir nuevamente las puertas a las actividades en el comienzo. Así que a todos, muchísimas gracias por estar. Gracias. 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 De libertad, la alcalde Manuela le va a pasar un tiempo que nos dijo decir. Ah, bien, porque el alcalde nos va a dar y también el alcalde nos manda nombres. Todos, aquí es la persona que quieran desde el que todas las primeras nos manda y nosotros nos contamos. Así que si alguien no quiere para las cosas.